Juanito Tecalitlán Juanito Tecalitlán por sus mujeres hermosas Cuando me salí a bailar el son de las mariposas Y ay que gusto me da de acordarme de estas cosas Ay 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 de Calitlán Y ay cuanto me acuerdo de mi parroquia de Guadalupe Con sus dos cruces verdecidas de esta lesión Por el cerro de la cruz el sol ya se deja ver Por el cerro de la cruz el sol ya se deja ver Y en el agua de tus presas la luna va a aparecer Y yo a tus cañaverales muy pronto quiero volver Ay 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 de Calitlán Tal parece que me estoy echando un taco de birria De los portales verdad de Dios A la cenón que se nos sirva de espinacito Bonitos son tus portales donde me iba yo a pasear Bonitos son tus portales donde me iba yo a pasear Con una de hojitos negros que ya no puedo olvidar Y cuando me acuerdo de ella me dan ganas de llorar Ay 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 de Calitlán Y va la buena Silvestre Para Julio Zapatra de bien lanzado Ay ay mi genio de la porísima y de Guadalupe también A las dos de la mañana Oye un mariachi tocar A las dos de la mañana Oye un mariachi tocar Y era el mariachi Vargas Que andaba por el portal Mirándole serenatas a las flores del lugar Ay 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 de Calitlán A las dos de la mañana A las dos de la mañana A las dos de la mañana A las dos de la mañana